Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud de Antioquia se realizó en Sonson un taller de crianza amorosa, este en el marco de la celebración del mes de la niñez. Este taller se enfocó en algunos padres de familia, docentes y multiplicadores de las estrategias ayudadas, con el fin de que sean replicadas en otros entornos y comunidades. El diálogo, la concertación, las palabras afectivas siempre van a ser muy importantes. No es lo mismo yo sentir amor a demostrar el amor, no es lo mismo yo tener la posibilidad del diálogo y hablar del diálogo como una alternativa de solución a yo acudir al grito por ejemplo o al insulto. Entonces todos los días nosotros estamos llamados a eso y hagamos una reflexión profunda como sociedad, como padres de familia, cómo nos estamos relacionando con nuestros niños y niñas adolescentes, a través de esas palabras, a través de ese afecto, a través de esa mirada, a través de ese reconocimiento en el niño, niña o adolescente como un sujeto, como una persona, ¿cierto? No descalificándolo, no utilizando palabras oeses, por ejemplo. Tanto el taller de crianza amorosa como otras actividades que ya se realizaron o que se llevarán a cabo en los próximos días se realizan como parte de la celebración del mes de la niñez en el municipio. El 25, 26 y 27 vamos a estar celebrando el mes de la niñez en el Magdalena Medio, vamos a estar entonces en San Miguel, vamos a pasar a La Danta y para culminar vamos a pasar a Jerusalén, ¿cierto? Donde vamos a hacer diferentes actividades lúdico-recreativas y vamos a culminar el viernes 29 de abril a las 3 de la tarde desde la plazuela de Henao con un desfile, donde quiero invitar a todos los padres para que disfracen a sus niños de princesitas, de animales, no queremos pues como disfraces muy terroríficos, aunque pues si ellos lo desean así, bienvenido sea. Los queremos invitar, el viernes salimos de la plazuela a las 3 de la tarde, vamos a llegar a la plaza principal, donde vamos a tener una serie de bases recreativas para los niños y vamos a terminar con un show central, que es una sorpresa entonces para los niños, allá los esperamos a todos. Desde la mesa de infancia y adolescencia se informa además a los docentes de las sedes rurales que tengan estudiantes desde preescolar hasta quinto que se pueden acercar al centro de convivencia a reclamar la planilla para que les sean entregados algunos dulces.